Sí, de momento. En otro momento, a ver, como es más liviano de lo que venimos hablando, podemos ir a espectáculos. Si no, si fuese más difícil, iríamos a deporte. Por eso zafamos acá. Yo no tengo juicios de famosos. Sí, espectáculos, contame algo. Claro, y te tiro un juicio de famosos muy heavy. No, 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 vamos a hablar de algo más relajado. Vamos a hablar de los Tinelli. Ya estuvimos viendo cómo haríamos el reality Los Guano. Ahora te cuento sobre los Tinelli. Sí, ya se emitió el tráiler de este reality de Marcelo Tinelli junto con sus hijos. Vamos a verlo y después te cuento un poquito más. Mostrar la intimidad. Me parece que hoy forma parte de algo lindo, de algo que te acerca a la gente. Y también es algo que une a mi familia. Llegar mi apellido en realidad no es algo que se sufra. ¿Querés que cuente? Cuando me amacabas, que casi la marca se daba vuelta. Él no tiene tarea que hacer. Se va a quedar en el partido de fútbol. Es un cacho de vergüenza al colegio, así todo blanco. Sobre todo con los años, como que él está cada vez más hecha a cortar. Bueno, ahí veíamos a Marcelo Tinelli en este primer acercamiento de lo que va a ser el reality. Todavía no tiene fecha de lanzamiento porque en realidad están grabándolo. Esto empezó a grabarse un poco antes de fin de año. Los Tinelli dieron una gran fiesta, incluso hasta fue chano a la fiesta de fin de año que dieron en Punta del Este. Entonces empezó el reality grabándose con los preparativos. Y todavía por estos días siguen grabando. Incluso Milet Figueroa, la nueva novia de Tinelli, está figura en el reality. Grabó varias escenas. Y ellos mismos compartieron en sus redes sociales este tráiler y escribieron. Nos viste toda la vida, pero nunca tan de cerca. Comenzamos a filmar los Tinelli, un reality con el que vas a entrar a nuestra casa. Escribieron ellos. Esto lo escribieron Cande, lo escribió Mika, lo escribió Juana, lo escribió Marcelo Tinelli, pero no lo escribió Francisco. Esto fue una de las cosas que más me llamó la atención porque en lo que se ve del tráiler incluso se hace referencia a Lolo. Cuando Mika le dice a Tinelli no, pero él tiene que hacer tarea, pero Lolo va a querer jugar al fútbol. Pero no se hace referencia a Francisco. Habrá que ver si es que él no quiso participar, si prefirió mantenerse alejado, si él está siguiendo los pasos de su papá, está trabajando en producción. Pero por el momento no escribió nada sobre este reality. Como te decía, todavía no tiene fecha de estreno. Está producido por Amazon. Y bueno, la idea es conocer un poco más desde otro lugar a los Tinelli, como el mismo nombre lo dice. Justo esto se salió ayer en un día muy particular para Marcelo Tinelli porque cumplía un aniversario del fallecimiento de su mamá y compartió un posteo muy sentido con una foto de su mamá en Mar del Plata con su madrina y escribió Hoy, hace 30 años, te despedías físicamente de este mundo y permanecés intacta en mi alma, en mi corazón y en toda mi vida. Te amo, te extraño y te agradezco tanto siempre. Sos una de las personas más buenas y nobles que conocí. Estoy orgullosa de ser tu hijo, mamá hermosa, amada chiquita. Y luego hace referencia a la foto que es, como te decía, en Mar del Plata, tan bella como eras, junto a la más pequeña, mi madrina, quien es uno de mis grandes sostenes. Bueno, ahí veíamos el día muy especial para Marcelo Tinelli, recordando a su mamá y lanzando este reality. Ya recibió críticas, Kande siempre recibe críticas en las redes y ella no tuvo problema y les respondió Gracias por las críticas porque ustedes los haters, mis fans encubiertos, son los que me motivan. Escribió Kande, así que ahí le respondió a sus haters. Tal vez haga también referencia a algo de esto en el reality. En un momento, hace, ponele qué te puedo decir, 20 años, lo que hacía Tinelli en la bollita, que es la casa que vemos ahí al principio con el Donald Drone, tipo 1 de enero, 2 de enero, armaba un partido de fútbol con Leo Mateu, bueno, invitaba. Pocholabési, sí, no sé si Pocholabési o Pocholabési, era muy chiquito, pero hacía como un partido de fútbol con Adrián Suárez, estaba Coco Fernández. Diego Torres. Diego Torres. Y e invitaba, armaba un catering de la Gran Siete, e invitaba a los fotógrafos. Sí. Entonces decía, bueno, muchachos, 1 y 2 de enero, vamos a estar acá, saquen todas las fotos que quieran. El 3, ya lo conocemos. Beso en la frente, ¿eh? No quiero ver a nadie, no, espiando de lejos, ¿qué es la bollita? Abría las puertas de la bollita, catering, eran dos días, 1 de enero de las 12 del mediodía, hasta el 2 de enero a 6 de la tarde, familia, playa, sol, protector, dale, comiendo un yogur, cortando una banana, haciendo un asado, el fútbol, 2 de enero, 8 de la noche, bueno, muchachos, ya está. Y te he visto, no me acuerdo, bueno, cuando termina lo hacía bastante. Está, el 3 de enero, no me rompa la bollita, bueno, ya está, porque la bollita queda, o sea, es como la ruta que une Punta del Este con José Ignacio, está en el medio. O sea, no es que, uy, bueno, mirá, si vos aparecés con una lente, o sea, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Hay ruta, la bollita, yendo hacia José Ignacio del lado derecho, o yendo hacia el punto de la derecha del lado izquierdo. No hay nada, un carril de ida, un carril de vuelta, 10 kilómetros para atrás, 10 kilómetros para adelante, no hay nada, está la bollita. Entonces, mire, si loco, dejame tomar sol en pelota. Ya te mostré todo. Los famosos también saben a dónde ir para que no los molesten, y a dónde ir si quieren ser vistos, ¿viste? Sí, claro, por supuesto. Los fotos casuales en la playa, mmm. No, no existe. Igual, habría que hablar con alguno de los paparazzi de esa época de Punta, que tienen cada historia. Claro, ¿sabés qué otra? Había una parrilla, plena estallido menemista. No digo, no le doy un juicio de valor, ¿eh? Pero era, ¿cómo se llamaba? ¿La Rosada? Bueno, pero que era, vos querías que te vieran, vos querías blanquear un noviazgo. Andá a la Rosada. Sí, sí. Listo. No cabía otra. Vos querías ser pirata, andá al Cedrón, en Matadero. Ahí no te veía nadie. Ahí te veía Nacho Buano, nada más. Y salían así. Y te decís, miriste a Hollywood, a que te vieran. Sí. Bueno, es como cuando van a Palermo, donde estás lleno de periodistas y de acá en Buenos Aires. Sí, 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 sí. Gira, lo vas a hablar y no te ve nadie. Al comedor de Atlanta, en Palermo, puedo decir. Bueno, pero sé que va mucha gente al comedor, a los bohemios. Pero está muy pegado al movil. Está al lado del movil, está en arena. Los bohemios, uf. Se comen muy bien. Uf. Lo que se come ahí. Bueno, gracias, Níbez. No, no, no. Esperá, y no está al aire todavía. No, todavía no tiene fecha de lanzamiento porque están grabando. Todavía van a grabar todo el tiempo que estén en Punta del Este. Ah, mirá, ok, falta. Muy bien, bueno.